¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado COVID-1921? Aparte de tranquilidad Porque no tengo más que decir que COVID-19 Fue muy tranquilo Y muy bonito de cierta manera Y emocionante, la verdad Emocionante en el sentido de ¡Ah! De hype En fin Vemos que todo está en el mundo Como muy en decadencia Solo quedan las reflectoras Vivas Y nuestra querida Nuestra querida Shino Nuestra gran querida y amadísima Shino Ya sabéis el sarcasmo obviamente Pues Se nos ha desaparecido No ha salido todo el capítulo Shino Hasta el final Pero Shino no estaba El mundo está como muy verde Como en decadencia Como el de Doctor Stone Que estaba ahí Que se caía todo Pues igual La gente pues no tiene sentimientos No pasa nada Está normal Hasta la misma Nos muestran ahí a Ruka comprando Y la vemos Normal de la vida Comprando coño Como cualquier persona Y le dice ¡Eh! Me has devuelto de más Y le giras Y me hace como otra vez de nuevo Como que tiene un orden fijo Da igual Tiene un orden fijo Así que pues nada Hiyori dice que si ha encontrado Alguien que les buscaba O algo Y dice que no No ha pasado nada Después vemos que Nina Y Miyako Miyako están limpiando Lo cual Aquí nos explican De que Yuri Fue a buscar a Miyako Y le puso el anillo Como un prototipo de anillo Para que ella Estuviera despierto Lo cual acaba despertando Y le acaba Y acaba moviéndose Lo cual No le permite transformarse Yo os digo Que es que Miyako Al final se va a transformar Si es que La gente ha pedido Que Miyako se transforme Que se merecía transformar Se va a transformar Lo vais a ver Se va a transformar Mirar a Miyako O sea Se va a prototipo Pero al final se va a acabar Desbloqueando todo el poder De Miyako Y tendrá poder Miyako para transformarse Es que Va a tener el poder Vais a ver Va a tener el poder En fin Nina ya está limpiando Ryoka está deprimida En su cuarto Ahí Llorando De pena Por la pobre Amiro Es que la verdad Ryoka y Amiro Se lo merecían Yo ya lo he dicho Lo dije ayer en directo Y todo Amiro y Ryoka Se lo merecían Lo que han hecho La verdad Por traidoras Más que otra cosa Y queda La gran hermana Que ha estudiado Casi dos mundos Miga Aparece Vio Ahí Y tal Mira Con lo se fía Que no se que Mira Miyako se pega Diciendo que no Puedo fiar de ella Que no se que Y pues nada Mira Se empieza a explicar La cosa Lo que pues Lo que está sucediendo Y lo que Deben hacer Para Salvar el mundo Lo cual Obviamente Miyako no se fía Y pues nada Al final Pues cada uno Va Se da cuenta Migo De que Con Miyako Cuando cocina Y todo De que Como es Perdón Miyako Se da cuenta Como son sus amigos De De Hyori De que se preocupa Mucho Por ella Se da cuenta Con Miyako Le pregunta Que tal Como es Luego Con Ruka Con la Cuñada Le pregunta Bueno Habla con ella Y todo Y pues nada Ve Obviamente Mío De que el problema Era de ella misma No era de De Hyori De Hyori O sea Que básicamente Se pensaba Que en ese mundo Debe ser igual Y todo Y al final No fue lo mismo Sino que La misma Sus amigas La salvaron A ella Y claro Mía estaba Encabezonada Con eso Diciendo Que no sé qué Que mi hermanita Que no sé qué Que no sé qué Y pues por eso Es todo lo que ha pasado Así que Pues nada Mío se da cuenta De que Ha dejado a su hermana En buenas manos Con sus amigas Que siempre están con ella Y la protegen Igual que ella La protege a ellas Así que pues nada Al final Mío se va Donde Momo Y Está diciendo Que si puede defenderla Que si está permitido Estar al lado De De Hyori Ahora Que no sé qué Porque Todo esto Hyori estaba desmayada Porque Habían intentado Irse al común Tanto Hyori Como Ruka Lo intentaron Lo iban a conseguir Pero al final Hyori cayó Se desmayó Porque no aguanto el poder De todo sentido Entre todas Y se desmayó Y pues nada Al final Mío Acaba haciendo despertar A Momo Lo cual Me emocionó Bazo Momo dice Por estar su lado Y el placer ¡MOMO! Es que fue la Fue la emoción Es que ¡Ah! Momo 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 De verdad Momo Me hizo lo más feliz De la vida Felicidad Pura Lo de Momo De verdad Felicidad Pura Lo de Momo Que despertó Y todo Es que te lo juro Que felicidad Es hermosísimo Momo Después Empiezan a hablar Y se abrazan Y todo Mío y Momo Después la lleva Miyako Miyako la abraza Ahí a Momo Cuando dice Tonta Dormilona De todo Le dice Ok Y ahora También la abraza Ruka Estaba de emociones Es que Brutal Brutal Me emocionó Y todo Me puedo Me puedo Aquí después Ryoka Bueno Ruka va a ver a Ryoka Empieza a hablar Lo de Momo Que despertó No sé qué Después se siente mal La pobre Ruka Por hablar de eso Pero bueno Quiere hacer creer De que a mí No la pueden salvar De que no va a quedar así Si me la van a salvar Y pues nada Al final Pues Mío Se acaba juntando Con ella Y mi niño También están ahí Y empiezan a hablar Y tú en plan De que coño Está pasando ¿Por qué de repente Se juntan rituales? De la emoción Tiene me pudo el capítulo En fin Es que Nada Encima Momo Lo que jode Es que la ponen durmiendo Tantos capítulos Que es que al final Dije nada Y a Momo Me la jodieron Porque es que ya De tanto que ha perdido Ahora va a ser muy difícil Recuperarlo Veo a Ruka Porque mira Lo voy a poner justo La imagen que estaba abajo Vemos a Ruka Hermosísima Con la ropa Porque han vuelto También encima La ropa A Ruka Que está hermosa Cada capítulo Encima Ni cada capítulo Es que De nuevo Me pusieron Otra imagen hermosa De Ruka Al final Con otra ropa Está hermosísima Y es que encima Me ponen justo Me trae a la Momo Hermosísima También con esa ropa Coño Yo digo Nada Momo se me quedó abajo Pero sigue estando En buen nivel Pero se me queda abajo Ruka está muy alto Nivel Nada Me ponen en belleza Me la ponen De repente Pum Súper hermosísima En nada Después de cuatro capítulos Y me da igual a Me da igual a la Ruka Y en plan ¿Qué coño está pasando? Pero bueno Me gustó Me gustó Que moriese Momo La verdad Me hizo muy feliz Y todo La verdad Después todas unidas Empiezan a jugar A divertirse Y Giorgio se da cuenta Un poco Se siente un poco solosa Pero a la vez feliz De que venga a su hermana Con Momo Espesa tus sentimientos Lo cual la hace feliz Que no La puede ver sonreír Más tiempo Y todo Y muy bonita La verdad Esa parte Me gustó Y pues nada Al final Todas unidas Y todo La vemos feliz Es que no hay Al común Todas A salvarla Tanto a mí Pero a Ruka La vemos Quiere salvar A Miro Y al resto del mundo Mio quiere Revirse sus pecados El resto igual Así que veremos Luego también En ese capítulo En esa parte del capítulo Mio le mostró A Momo Sus cicatrices Ya queda marcado Dice que esto queda Como prueba Para quedar marcada Y todo Y ya está Dijeras que se desnue Y la tapó Y todo Y yo en plan De uuuh Delicioso Pero en fin Después Antes de que Termine su capítulo Vemos a Uta Movilizando Un montón de chicas A pincho Uta Y yo dije Ah coño Que está diva Uta está movilizando A chicas Y todo Y de pronto Y iré Como diciendo Te voy a encontrar Shino Ya verás Shino Algo así Definiéndose algo De Shino De repente Esta niñita Al final Triste Solita Que es Shino Obviamente Y en plan De Matenla A ver esta indefensa Nada Buenísimo En fin Veremos que va a pasar Capítulo 9 22 El viernes Ahora lo vamos a ver Pero vemos que va a pasar En esa parte Es que brutal Está poniendo la cosa Muerte vecina Capítulo 9 Hyori Que estaba Vistando la academia Santa Inés Para conocer A Shino Se encuentra con Shino Y dos chicas allí Ella era el sentimiento Que Shino había abandonado Después de tocar Ese sentimiento Hyori Y sus amigas Aprenden Sobre el pasado Y el sufrimiento De Shino Estaba más allá De la imaginación De Hyori Y sus amigas De educación Y los sentimientos De Shino Se vuelven claros Hyori Y las otras Que lo sabían Mío Uuuu No hay por cierto Mío se da cuenta De que De que no quería Que haber perdido Esa confianza De poder salvar Los sentimientos De que ella Siempre ha sido De que Quiere haber sido Siempre firme A sus sentimientos De salvarlo Y de no abandonarlos Y todo eso Me gusta esa parte También de Mío Como cambio Y vemos aquí A Hyori Muy triste Por así decirlo Mío Abrazando a Shino Ahí la vemos Abrazándola ahí Vemos una Shino Chiquita aquí En sus recuerdos Live Como en directo No sé Vemos a alguien Dando de beber A Shino A la obligación La tiene atada Porque vemos Sus brazos levantados Como si la estuvieran Agarrándose arriba O la hubiesen atada Hacia arriba Y la están Y le están Haciendo beber Vino O sangre O si el coño Lo de Yuri Es que tiene una cosa Porque también Yuri le contó A Miyako De que ella Y la otra chica Eran candidatas Para ser reflectoras Que no sé qué Pero bueno Es que yo creo que Ya son del juego Mimamente Aquí me pone Un experto Creo que eso fue Que el común Se expandió Y que Mía Maduró De nuevo De forma muy buena Y en mis sentimientos De la forma más sincera Con todos los que vivió De forma muy experto Malavilla No, no, no Dejame 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 La locura De Uta Es que Uta Se moja por todo Ya verás La va a liar La va a liar Uta Vais a ver La va a liar Uta Algo va a hacer Uta Que la va a cagar Y va a joder a todas No hay nada más Que decir No sé qué decir Al juego Pero no En fin Muy bonita esa parte La verdad Momo está de vuelta Y todas esas cosas Es que yo veo Que Miyako Se ha transformado Vais a ver Yo es que confío En que Miyako La van a transformar Si o si La van a transformar Al final Miyako En fin Vas a echar La gosa del avance Y ya lo comentamos Así que disfrutadlo Es que Me imagino lo peor Con Shino Ya es que me imagino Lo peor Con Shino Vais a ver Es que me imagino Lo peor Lo peor Que puede pasar En fin Trajiste una pista Importante Espérate Voy a escuchar la voz Porque no me voy a escuchar Una mierda Ah Kena Santander Dice Miyako La otra es Nina Se buscó su final Entonces ella Hiyori Y la otra ¿Quién es? La otra no sé quién es Mío creo que es No sorprende Que haya terminado Si Nina Vimos algo ¿Viste el pasado de Shino? Dice Miyako Eso Tan horrible Eso dice Nina Sentimiento de Shino Eso lo dice Luca ¿Cómo es su pasado? Esa voz ¿De quién es? Esa voz Si no me suena De quién es Esa última De quién es Esa voz Creo que también He escuchado un poquito Pero no lo he escuchado bien No sé quién es Esa última voz Esa voz De no sé quién es Pero bueno Yo creo que es de las De las otras Uff 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 Bueno Es que me Me huele lo peor Con Con Shino Me huele lo peor De verdad Me pasa lo peor Me pasa lo peor Y encima todavía faltan 22 23 Y 24 para el final Y me imagino que el 23 Va a ser la pelea final Y el 24 Ya el desenlace O al revés Los dos capítulos de pelea Quien sabe No lo sé La cosa Que ya lo veremos En dos semanas Tres semanas Así que Nada más Yo aquí lo dejo Vamos a ver Qué pasa el viernes Está poniendo Salseante la cosa Intensa Eh No sé qué va a pasar La verdad No sé qué va a pasar Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos A ver Hasta la próxima No sé qué va a pasar Gracias.